Con nuestra jornada de la ONCE Abre sus puertas, seguimos con el espacio de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Ahora les presentamos el taller Acciones Profesionales para Construir la Seguridad Vial, a cargo del ingeniero Daniel Olmedo, integrante del Departamento de Obras Viales. Buenos días, ingeniero, muchas gracias por estar. Buenos días, Marta, buenos días a todos los escuchas, un gusto estar con ustedes. Adelante nomás con la exposición. Bueno, muy bien. Buenos días nuevamente. La idea de esta charla prevista es conversar con ustedes interactivamente, o sea, estoy también para que consulten las dudas que tengan, cualquier inquietud. Y es para hablar sobre un tema de mucho interés, que es la seguridad vial. Un interés para toda la comunidad, obviamente. Y quisiera contarles a través de esta pequeñísima exposición de unos 15 minutos, simplemente, todo lo que hacemos desde la universidad para formar profesionales con orientaciones o con conocimientos sobre la seguridad vial. Y esto incluye a las carreras de técnicos viales de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, y a los ingenieros civiles y a los ingenieros viales. Ellos tienen la oportunidad de acceder a esta preparación sobre este tema tan no de modas, porque hace mucho tiempo que venimos bregando por una seguridad mayor en la movilidad en la calle. Así que, bueno, vamos a ver cómo resulta esto para ustedes y las inquietudes que pueda generarla, estaremos dispuestos a evacuarlas. Entonces, para eso, vamos a hacer uso de una presentación, que si me permiten, les voy a compartir en este momento. Ahí estamos. Que se trata de los, se le ha dado en llamar, aportes para construir la seguridad vial. Por favor, si necesitan, si tienen alguna duda, háganmelo saber. Bien, ¿qué vamos a decir sobre este tema de la seguridad vial que tanto hablamos, pero que no nos comprometemos ni ayudamos a la construcción de esta? Les puedo decir que todos participamos a través de las funciones urbanas. Todos nosotros, no solo los profesionales, sino todos los habitantes de nuestro país, cumplimos cuatro funciones básicas elementales. Una es habitar, la otra es trabajar o estudiar. La otra se trata de cultivar cuerpo y espíritu. ¿Qué significa esto? Hacer deportes, socializar, divertirnos. Y por último, tenemos la última función urbana, que es circular. Que quizás es la más trascendente, porque a través de ella nosotros cumplimos las otras funciones. Para ir a nuestro estudio, para ir a trabajar, para ir al gimnasio. Nosotros tenemos que trasladarnos de un lado a otro. Y eso es circular, justamente. Y es de la circulación donde nace el concepto de la seguridad, de la seguridad en la circulación. Que es lo mismo que decir seguridad vial. Que la podemos definir como aquella disciplina que estudia el conjunto de medidas conducentes a minimizar los riesgos que surgen como consecuencia de esta circulación de la que hablamos. Y esto es importante, es muy importante, no tener accidentes. Justamente la seguridad vial lo que pretende es la indemnidad de todos los usuarios de la vía pública. Entonces, es un tema más que importante para tratarlo, para conocerlo, para aplicarlo. Y qué mejor que a través de los profesionales que egresan de nuestra universidad. El accidente de tránsito nos trae muchos problemas. Y se puede definir como todo aquel hecho que produzca daño a las personas o daño a las cosas como consecuencia de esta circulación. Y fíjense lo tremendo que es. Porque es un problema crónico que viene desde hace mucho tiempo. Y es una lucha diaria tratar de erradicarlo. Cosa muy problemática. Y en la que tenemos que estar involucradas toda la sociedad. Nos lleva, nos conlleva la pérdida de muchas vidas humanas. Representa grandes costos para el Estado. O sea, para cada uno de nosotros. Y causa daños irreparables en la juventud. Ustedes que son jóvenes, les cuento que son los más expuestos al daño. Pues la franja etaria más comprometida va entre los 16 años y los 35 años. O sea, jóvenes que son el futuro de un país. Así que fíjense si no es una función trascendente aportar profesionalmente para mejorar la seguridad en la circulación. Bueno, este, ¿cómo se lo estudia al accidente en líneas generales? Y bueno, acudiendo a atender los tres factores que intervienen en él. Uno es el factor ambiental, que es en el que más participación tenemos los ingenieros civiles, los ingenieros viales, los ingenieros mecánicos. Que, pues, se trata de la construcción de las rutas cumpliendo determinadas normativas, señalizarla correspondientemente. El factor ambiental tiene que ver con las condiciones geográficas y con las condiciones climáticas también. Luego tenemos el factor vehículo y el factor humano. El más importante y el que más incidencia tiene en la accidentalidad, ya que hablamos de que es el que lo, generalmente el responsable de su producción. Habida cuenta de que cuando un auto falla y produce un accidente porque está en malas condiciones, no es precisamente culpa del auto estar en malas condiciones, sino de su propietario que es un ser humano. Y cuando las condiciones de la vía no son lo suficientemente buenas, bueno, pues es el factor humano aquel que adecua las conductas a el escenario geográfico que está teniendo por delante. Además, si la ruta no está en las debidas condiciones, son también organismos con participación de personas los que son los que se encargan de sus reparaciones y de su mantenimiento. Así que vean ustedes que es un problema complejo y que presenta muchísimas aristas desde donde trabajarlo y estudiarlo. Y es en el factor ambiental donde más participación tienen los ingenieros civiles, los ingenieros viales y los técnicos en estas especialidades, ¿no? Que es estudiar justamente las características de la vía, del camino, las características del lugar. ¿Y cómo, por qué nosotros estamos involucrados y de qué manera podemos acceder a esta participación en lo que hace a la seguridad vial? Porque los alcances profesionales están relacionados, los alcances profesionales de un título son vastos, son muy vastos y variados. Un ingeniero puede hacer muchísimas cosas, pero de entre ellos, los que están relacionados a la seguridad vial, son los estudios de tránsito e impacto ambiental de las obras viales. También tiene que ver el planeamiento y el gerenciamiento de sistemas de transporte urbano y rural. Tiene que ver la seguridad vial. Todos estos conceptos los estudiamos en nuestras carreras. Todos los vemos. La señalización, la semofarización y también lo que es la accidentología vial que está estrechísimamente ligada a la seguridad vial. Entonces, nosotros estamos preparando a los profesionales para que tengan el conocimiento suficiente para poder actuar en los temas de accidentalidad. Y esto lo hacemos a través de, ya les decía, de mucha transferencia de conocimiento, entre los cuales está el diseño vial. Ustedes me dirán, ¿y qué hacemos allí? Bueno, allí, dentro del diseño vial, podemos separarlos en dos grandes grupos, que es el rural y el diseño en zonas urbanas. En el diseño rural ustedes tienen la posibilidad de construir rutas, semi autopistas, autopistas, y dentro del diseño urbano los que corresponden a las calles, las avenidas, los estacionamientos, y por supuesto los dispositivos de regulación de tránsito que correspondan a cada caso. Y todo esto se enseña dentro de lo que se llama diseño vial seguro. Porque los aspectos que inciden en los accidentes de tránsito y que tienen que ver con nuestra especialidad es justamente la velocidad, los volúmenes de tránsito, las intersecciones, los accesos con su diseño respectivo, ya que si no cumplen determinadas condiciones, se hacen inseguros. La sección transversal del camino, el diseño estructural y geométrico, y la señalización. Vean todos los aspectos que ustedes, cuando sean estudiantes de la carrera, van a ver y van a poder, digamos, aprender a cómo combatir los accidentes de tránsito. Siempre, cuando se enseña, es bajo un concepto de carreteras indulgentes. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tratar a los caminos como carreteras que perdonan. ¿Qué significa? Que están conscientes que al diseñarlo nosotros somos conscientes en hacer carreteras que admitan el error humano. Y que en caso de que el ser humano que está ocupando la vía pública y comete un error, sus consecuencias no sean tan dramáticas como cuando no se tienen en cuenta estas condiciones. Y lo hacemos también, ustedes van a estar preparados en lo que se llama auditorías de seguridad vial. Que son la capacidad que tiene un profesional de efectuar un examen formal de un proyecto vial, ya sea que está construido o que está por construirse. Por eso decimos existente futuro, donde, como estamos calificados para ello, podemos informar del riesgo potencial de accidentes y el comportamiento a la seguridad que va a tener dicho proyecto. Vean qué importante la tarea para la cual van a estar preparados, ¿no? Estas capacitaciones en auditorías de seguridad vial que ustedes reciben es una tecnología esencial para la seguridad de las vías. Porque les va a permitir a ustedes identificar los riesgos. Fíjense, aquí les voy a pasar algunas fotos generales, donde podemos ver una lomada que forma parte del paisaje urbano de Santiago del Estero. Y que si no están instaladas o construidas correctamente, es más un riesgo que un dispositivo de seguridad. Bueno, no es mi intención hacer crítica ni comentarles por qué o está mal o no. Simplemente quiero que sepan que esto para nosotros se identifica muchas veces con un riesgo. Depende de cómo estén y dónde estén colocadas. Identificar riesgos implica ver un camino a través de, como esta foto, donde enseguida podemos percibir el riesgo que representa la ladera de este cerro sin ninguna protección con respecto al camino. No estoy viendo la foto, ingeniero, no sé si... A ver, ¿esa foto la ven? Perfecta, ahora sí. Sí, bien. Y ahora se ve con montaña, sí. Ahora, bien, perfecto. Gracias. Les decía, aquí no hay ningún elemento de protección. Por lo tanto, cualquier error humano que haga salir el vehículo del camino implicaría estrellarse contra esa montaña. Entonces, esto es detectar un riesgo. Y por supuesto, van a tener las herramientas adecuadas para saber cómo solucionarlo de la mejor forma. Esta diapositiva nos presenta otra información riesgosa que es, fíjense, al poner una columna, están tapando una señal importantísima como es la de prevención con próximas curvas. Esto que forma parte del paisaje urbano, esta otra, va por el mismo camino. Bueno, fíjense cómo la vegetación está impidiendo la lectura de un cartel que está justo próximo a una intersección de calles, donde en zonas urbanas son las de mayor riesgo, ¿no? Porque es donde se producen mayor cantidad de accidentes. Fíjense que en esta diapositiva a veces no se percibe el riesgo que representa la proximidad de estas columnas colocadas tan cerca del cordón. Imagínense un auto transitando que rompa una goma, pierda el control y va a terminar estrellándose contra alguna de estas columnas por la cercanía a la que están. Entonces, la pregunta en estos casos, la pregunta fundamental es, al ver un proyecto o un camino construido, como este caso, ¿es esto seguro? Al verlo en un plano, ¿es esto seguro? ¿O será esto seguro una vez que está construido? Pues bien, nuestras carreras los preparan a ustedes para poder analizar y examinar y saber si una cosa, una obra de este tipo que está construida funciona correctamente, o si una obra que está todavía en un plano, también lo será una vez que esté en funcionamiento. Fíjense, continuando con las condiciones de riesgo. Esto es un paisaje muy habitual en nuestras rutas. Vemos estos protectores, estas barreras que son, en realidad, tienen la misión de proteger que el auto que se descalza, que se sale de la calzada, no caiga hacia esta zona. Entonces, es una barrera de contención. Pero fíjense que el tratamiento de las terminales, de las zonas en punta, no están adecuadamente construidas y puede provocar esto. O sea, un auto que se sale de la calzada antes de la colocación de la barrera puede terminar en estas condiciones. ¿Es esto seguro? No, esto no es seguro. Esta alcantarilla está muy mal construida y merece un tratamiento hecho por un ingeniero que conozca de seguridad vial. Fíjense la cantidad de accidentes. Todas estas fotos son de Argentina, ¿no? Que pueden ocurrir cuando hay un diseño en donde no se contempla una carretera indulgente. Ya estamos llegando a las últimas placas. Fíjense qué inocente y qué lindo que queda este árbol, pero está justo en una curva. Piensen en un vehículo que pierde el control justo al girar en esa curva y termine de esta forma. Bueno, entonces, con esto quiero marcarles lo importante que es la función del ingeniero que se dedica a diseñar, construir o identificar los riesgos que representa para la circulación. Un camino al cual se le han puesto elementos de seguridad, pero estos elementos no están bien ubicados y pueden provocar más accidentes de lo que realmente quieren imprimir. Bien, visto este pantallazo general de lo que ustedes pueden, en donde ustedes pueden aplicar los conocimientos que reciban sobre seguridad vial, quiero hablarles un poco de los espacios de aplicación de estos conocimientos una vez que ustedes están recibidos. Porque la pregunta que solemos hacernos es, ¿y dónde voy a trabajar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Habrá lugar, espacio para mí recién recibido? Fíjense ustedes que es bastante variado y muy amplio el espacio donde ustedes pueden desarrollar su profesión. Empezando por la parte privada, digamos así, donde las expresas de construcciones viales requieren permanentemente, gente idónea, en conocimientos viales y conocimientos civiles. Empresas con concesiones viales, que son las que mantienen rutas. Estas son empresas privadas que tienen contratos con el Estado generalmente para el mantenimiento de dichas rutas. Pueden abrir su estudio privado de ingeniería, solos o en sociedad, para hacer proyectos de obras, auditorías de seguridad vial o reconstrucción de accidentes de tránsito, que no hemos hablado al respecto, pero ustedes salen con la base suficiente como para luego poder ahondar correctamente en cómo se reconstruye, cómo se hace la mecánica de un accidente de tránsito, para incluso esto se hace mucho en los juicios, ¿no? O sea que también hay una pata o una rama que puede dedicarse a hacer pericias para la justicia, pericias relacionadas a los accidentes de tránsito. También pueden participar con su conocimiento en reparticiones gubernamentales como Dirección Nacional de Vialidad o la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que son organismos dependientes del Estado Nacional, tienen reparticiones como el Consejo Provincial de Vialidad, o sea, las direcciones de vialidad de cualquier provincia, tienen el Consejo Provincial de Seguridad Vial de Santiago del Estero, donde desarrollar los conocimientos que ustedes pueden adquirir una vez recibido, y en general las municipalidades, donde están permanentemente haciendo obras en la ciudad que les corresponde, ¿no? Obras viales y de otro tipo, de señalización, de iluminación, que están estrechamente relacionadas con la seguridad vial. Y también, en general, semaforización, fíjense ustedes, un punto importante en donde van a ver que ustedes tienen los conocimientos, la universidad les provee los conocimientos adecuados para conocer cómo funcionan y cómo deben asignarse los tiempos a un semáforo, cuándo deben estar colocados y dónde y cuándo no conviene porque representan un riesgo más que una protección. Entonces, trabajar bajo las premisas de carreteras indulgentes, o sea, las carreteras que perdonan, como habíamos dicho anteriormente, que es el concepto que lleva adelante la Facultad de Ingeniería en estos temas, es fundamental para bajar la sinistralidad vial. Y es responsabilidad de los técnicos darle la mayor seguridad posible a un camino, pues el error humano siempre está latente. De manera que debemos trabajar duro en este sentido para que el uso de estas premisas se conviertan en hábitos y luego normas obligatorias de cumplir. Chicos, espero no haberlos aburrido. Muchísimas gracias por su participación. Los felicito por el interés que están poniendo en conocer sobre una carrera o unas carreras tan importantes que nos brinda la Universidad Nacional. Estoy a disposición de ustedes si es que hay alguna pregunta por hacer. Bien, muchas gracias, profesor. Bueno, por el momento no están surgiendo preguntas, pero los chicos, si quieren, nos pueden hacer consultas en estos últimos cinco minutitos que quedan. Igual, muy bueno, porque realmente con ejemplos así podemos detectar bien la importancia, ¿no?, de la señal ética en la seguridad vial y, bueno, de lo que estudian y cómo se forman ustedes para trabajar en esto. Sí, quiero decirle que nosotros somos un cuerpo docente importante dentro del Departamento de Obras Viales, a los cuales los aspirantes a una carrera de ingeniería pueden acercarse, buscarnos para conversar y sacarse las dudas que siempre se plantean antes de elegir una carrera, porque uno no sabe qué es lo que le dan para estudiar, cómo va a llevarla a la carrera y cómo va a ejercer luego. En principio les digo que siempre es un reto, siempre es un desafío, el estudio es un desafío que hay que asumir con mucha responsabilidad, pensando en que es nuestro futuro, es la fuente de trabajo para sostener a nuestra familia el día de mañana y sostenernos obviamente a nosotros mismos, ¿no? Así que siempre van a tener carreras donde van a encontrar temas que les gustan y temas que no les gustan tanto, nos ha ocurrido a todos. Eso tienen que saberlo, pero por eso cuando uno tiene la vocación, tiene la intención de cumplir con un proyecto que se ha impuesto y lograr un objetivo, vayan tras ese objetivo, dificultades siempre hay de todo tipo, pero están ustedes vencer esas dificultades y no saben la gran satisfacción que es cada vez que uno va avanzando de a poco, aunque sea en una carrera adoptada. Sí, así es, así es. Siempre decimos que con esfuerzo los objetivos se cumplen y trae recompensas el esfuerzo. Así que es cierto, siempre en todas las carreras vamos a encontrar materias que por ahí no son muy de nuestro agrado, pero realmente cuando uno encuentra la carrera que quiere estudiar, todo es un placer, la verdad. Las prácticas, rendir parciales, rendir exámenes, aunque uno dice, no, pero qué feo, cómo voy a estudiar todo esto. No, se puede y además uno estudia con gusto realmente cuando encuentra ese perfil, esa vocación, ¿no? Que uno tiene que ponerse a pensar y, bueno, ahora estamos en el momento justo antes de que se reciban de la secundaria en pensar porque, bueno, por supuesto es una decisión muy difícil que deben tomar a los 17, 18 años, pero, bueno, a todos nos pasa y es hermoso, como les digo, estudiar lo que a uno les gusta. Es importante para eso la información y, bueno, por eso estamos dando toda la información que podemos en la UCE de sus puertas y esto va a quedar, por supuesto, en la página de la UCE, pueden encontrar toda esta información de toda esta semana en la página www.carreras.unce.edu.ar, además de todas las páginas de nuestras facultades y la UCE. Pero ahí en la página generada específicamente para la UCE Abre sus Puertas van a encontrar todos estos videos, toda la información y, bueno, esperemos que justamente acudan ahí al lugar y se informen bien y que el año que viene estén entre nosotros los chicos. Muy importante, Martita, y para cerrar esta charla, no se preocupen tanto por la carrera en sí misma y por las dificultades que pueda presentarles porque todas van a tener cosas lindas y cosas que no nos gustan tanto como un desafío para vencer. Ustedes lo que creo que tienen que hacer es proyectarse cómo se ven en el futuro, una vez recibido, ejerciendo o viviendo de eso para lo cual se han esforzado y sacrificado, en algunos casos, para aprender. Véanse más adelante si van a estar como quieren vivir, cómo se ven al frente dirigiendo una obra, dirigiendo gente, haciendo cosas por los otros. El ingeniero está muy relacionado en términos sociales porque hace obras para que la disfruten o la sufran, si no lo han hecho bien, el resto de la sociedad. Los ingenieros construimos edificios donde habita gente, construimos rutas, caminos, por donde circula permanentemente gente. O sea que somos unas personas que estamos directamente relacionadas con el bienestar de la sociedad en general. Así que avancen, avancen sin temor en la carrera que encaren. Siempre les va a ir bien con un poco de responsabilidad y esfuerzo. Así es. Muchísimas gracias, profesor. Ya estamos en tiempo. Así que, bueno, lo despido por la jornada de hoy. Y muchísimas gracias por su aporte. Y a los demás, seguimos con la jornada de la UNCE Abre sus Puertas. Nuestro próximo taller es después de las 2 de la tarde. Pero siguen las charlas de otras facultades en este mismo canal. No se las pierdan y nos vemos en un rato. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Buenos días.